En el programa de la Universidad de México, fuera el lugar Silo de Siri TV en el torneo de Marta Goyes acá en la cancha del club Silo de Siri TV le recordamos a la comunidad de Silo de de la comuna 20 de Cali de Colombia del mundo que esta cancha es una cancha guerreada por los niños y jóvenes del programa Silo de Siri TV quienes no se dejaron sacar de acá y de lo último con la presión los niños se le pararon al pie de la motoniveladora y tuvieron que hacer esta cancha donde estamos acá en el torneo porque antes se jugaba aquí en esta cancha donde están trabajando aquí esta cancha la hizo la misma comunidad y se logró de alguna manera guerrear resistencia de los niños y jóvenes y se logró al menos que ellos le metieran la motoniveladora a este espacio donde estamos jugando este torneo de Marta Goyes esto es un triunfo de los niños y jóvenes del programa Silo de visible del programa de Hugo para la esperanza y del club Silo de Silo de TV para el mundo entero en el torneo de Marta Goyes acá en la cancha en plena elección en plenas votaciones en la próxima tarde ayer ¿bien? 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 Gracias.